¡Hola! Estas son las noticias de la semana. Luis Tomilson habló por primera vez de la muerte de su madre. El ex integrante de One Direction confesó en un show de Hollywood que estaba tan deprimido por la muerte de su madre que quería tirar la toalla y frenar su carrera. Sin embargo, no lo hizo porque su madre siempre le decía que tenía que seguir a pesar de todo. Por lo que hace días, Luis presentó su debut en solitario, una canción en colaboración con el DJ Steve Aoki, la cual le dedicó a ella. ¿Cuántas veces no hemos querido dejar todo por una triste situación? La madre de Luis sí que nos dejó una gran enseñanza a todos. ¿Draig y JLo andan? Hace tiempo la cantante subió a su Instagram una foto donde sale abrazando muy cariñosamente al rapero, por lo que se empezó a decir que podrían tener una relación. Sin embargo, nada confirmado. ¿Tú qué crees? ¿Crees que estén empezando una relación o simplemente es laboral? ¿Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana? Como todos sabemos, Miley al dejar de ser Hannah Montana se alocó en todos los sentidos. A unos les gustó y a otros no. De una cabellera larga y castaña pasó un corte muy extravagante y rubio. Sin embargo, hace poco la cantante subió a su Instagram una foto de ella donde se ve que se está dejando su color natural y escribió, volviendo a mis raíces. Esas palabras han creado bastante suspenso. ¡Anaí ya es mamá! Todos hemos visto cómo la cantante fue subiendo a sus redes sociales cada proceso de su embarazo. La cantante, desde el minuto que supo que estaba embarazada, no ha dejado de agradecerle a Dios por el milagro, ya que no podía embarazarse por consecuencia la anorexia que vivió. Ahora ya nos hizo partícipes de la gran noticia de que ya nació su pequeño. Nos lo hizo saber subiendo una foto a su Instagram. ¡Qué excelente noticia! Sin duda alguna los milagros existen. Lucha por lo que quieres así como Nail lo hizo.